Este soy yo, Moisés, o moi como me dicen todos. Buenas. Como todas las mañanas salgo temprano a chambear. Hola, hola. ¿Qué pasó, Tebitas? ¿Cómo estás? Muy bien, Moisés. ¿Sí? Qué bueno. Bien, pues aquí dándole. Este es mi vuelo. Mi querido Medellín de Bravo. ¿Yo volé? ¿Cuánto van? Ellos son mis compadres. Hola, hola. ¿Los niños? ¡Ay! ¡Ay! Y el 2 de enero del 2015. ¡Cállate! ¡Tú no te abrías! ¡Dónde está ese cabrón! ¡Dónde está ese cabrón! ¡La policía, perro! ¡No te abrías! ¡Cállate! ¡Cállate! Las autoridades hicieron creer que se trataba de la desaparición de un taxista. Yo hubiera escrito la verdad. El secuestro de un periodista. Yo era el director del diario La Unión. Donde publicaba noticias de la región e irregularidades del gobierno local. El taxi me ayudaba a financiar el periódico y hacer mi trabajo como periodista. 22 días después, mi hijo tuvo que reconocer mi cuerpo cortado en varias partes. Nos vamos a ir a México, donde encontraron el cuerpo del periodista José Moisés Sánchez tres semanas después de su desaparición. Lo encontraron en el estado de Veracruz, que es uno de los más peligrosos de todo el país para el periodismo. El temor es que, como en otros asesinatos, con este tampoco pase nada. La Unión de 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 la Unión. Gracias por ver el video